A ver si se acuerdan cuando estábamos ahí en la escuela A ver si se acuerdan cuando estábamos ahí en la escuela A ver si se acuerdan cuando estábamos ahí en la escuela A ver si se acuerdan cuando estábamos ahí en la escuela Las paredes de esta cárcel son de piedra por el treno Las colonias del cemento y la red pasó mi acero Música Yo muero prisionero, digan siempre que estoy vivo Que me tienen encerrado en la celda del castigo Yo muero prisionero, dejaré un papel escrito Pa' que todo el mundo sepa que fui preso sin delito Las paredes de esta cárcel son de piedra por el treno Las colonias del cemento y la red pasó mi acero Música Otra Otra Música 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 En la cumbre del Guayán, muy lejos del palo a palo, ahí estaba la paloma, llorando sin descansar. Corrupús, corrupús, le encantaron el palomito, corrupús, corrupús, que volviera solito. Corrupús, 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 corrupús Gracias.